Este es un video demostrativo de los pasos iniciales para usar una sublimadora 8 en 1 Primero vamos a encender nuestra sublimadora desde el botón derecho Una vez iniciado el conteo vamos a tener oprimidos los dos botones izquierda y derecha Va a entrar a este menú Vamos a saltarnos de la opción de PID con mode y vamos a llegar a Fahrenheit o Centigas En este caso vamos a coger grados centígrados Una vez escogido grados centígrados vamos a tener oprimido el botón mode Y vamos a regresar a la temperatura de conteo Ahora vamos a configurar nuestros parámetros de trabajo Dependiendo del material nosotros escogeremos la temperatura Para ello vamos a dar un clic en mode y vamos a tener nuestra primera temperatura Con un doble clic en mode tenemos nuestra segunda temperatura A una le vamos a llamar de precalentamiento y otra de calentamiento Para muchos de los materiales tengamos en cuenta que sea la misma temperatura Para este caso voy a configurar la temperatura en 180 grados Para no tener un desfase al momento de calentar La tercera opción es la del tiempo Vamos a colocarlo para un caso demostrativo a 5 segundos Y tenemos configurado Una vez alcanzada la temperatura deseada va a empezar a sonar Y para poder empezar a trabajar solo vamos a oprimir nuestra plancha Y para empezar el conteo con el botón de acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!